Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo Vamos a abrir 3 packs Vamos a abrir un pack de TOTS más 92 2 y 2 mejoras de jugadores especiales de más 90 Estas dos son primero en mi cuenta secundaria Y de ahí iremos a la principal a abrir Vamos a empezar con el TOTS que A pesar de que es media 92 Creo que es más probable que en la otra salgan mejores cosas Porque son dos jugadores Que se me hace mejor la verdad Vamos a ver que nos toca En el sobre que abrí en el video de ahí me tocó Saige, Ramos puede ser ¿Qué es esto? ¿Posuelo? No, y posuelo lo tengo rojito Si es que no lo han entrado en SBC, lo tengo rojito posuelo Posuelo me sigo por todas partes Desde que dije que era crack Porque es crack, es crack posuelo, pero Pero no, nada Posuelo para mí es Cf Cf, 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 Cf Y vamos al siguiente pack Vamos a ver si antes toca algo Gente por favor síganme en mis redes sociales que están en la descripción Twitch y Twitter que están en mi descripción Donde por ahí cuando empiece FA21 vamos a hacer directos a tope Y pues ahí en Twitter me pueden seguir para hablar y tal O estos también Esto ya da un buen inicio Oblak Aunque no sea Handanovic Oblak Creo que lo tengo rojito Pero Oblak está bien Media 96, media alta Potente para SBC No está nada mal la verdad Y detrás puede venir todavía un Ben Yedder Un... ¿Qué más puede venir? Bueno, Nainggolan Nainggolan no está mal, es buena carta Y no lo he usado esta Más que en Food Draft Y me pareció bastante bueno Así que vamos al último sobre en la cuenta principal A ver si ya tenemos la misma suerte que aquí O mejor todavía ¿Qué es lo que yo esperaría? Bueno gente Vamos a abrir ya este sobre en la cuenta principal Último pack del video Espero me toque algo bueno Así que déjenme su like por favor Comenten en suscribirse para si no más videos No olviden seguirme en mis redes sociales por favor Que están en la descripción Y vamos a ver que nos toca Ya ahorita FIFA está muriendo hay que decirlo Pues yo obviamente juego a otros juegos Así que le recomiendo que tal vez se jueguen a otros juegos Pero va a venir FIFA 21 Se mira potente gente Solo le digo eso Se mira potente Uff ¿Godín? No Tremendo Fesote Godín Tremendo Fesote No corre nada la verdad por esas alturas Aquí no tiene un central con 90 de ritmo ya Ay Fesote Fesote No me deja Me manda a callar Me manda a callar el desgraciado A su casa Godín A su casa Godín Pues bueno gente Hasta aquí está el video Y hasta la próxima Uy Eduard Atrás eh Fumir delante francés Se me había olvidado que era de dos jugadores Pensé que Pensé por un momento No sé por qué Que era Vengeder Y Vengeder no puede salir Porque tiene más media Pero bueno gente Hasta aquí está el video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!